No sé si estaba María Costa también. Empecé a grabar. Listo. Hay problemas para la transmisión por YouTube, así que voy a grabar desde aquí, para después poder subir a YouTube. Ah, y María está también. Hola María. Bueno, entonces, si les parece, ¿te parece Oscar? ¿Podríamos comenzar? Perfecto. Bueno, cuando surgió la idea de esta actividad en el contexto de la lucha contra la situación de violencia, digamos, en esta semana, era parte de un trabajo que nosotros venimos sosteniendo desde el gremio, desde la Secretaría de Derechos Humanos, las oportunidades, y con un trabajo sostenido con las compañeras y las colectivas que conquistaron el cupo laboral trans en la provincia de Santa Fe. En ese contexto y en los abrazos de cuando se conquistó la ley, ahí tuvimos una primera conversación con Alejandra, y después en un encuentro que se hizo en Festran, por el aniversario de la gratuidad del año pasado, ¿no? O sea, hace un año ya, ¿no? Nos encontramos con Fabián en Festran, tomó impulso ya definitivo, que teníamos que trabajar para el proyecto del cupo laboral trans dentro de la UNL. Y aquí está también Pepe Ferro, que es de la Juventud de Apul, el gremio de los compañeros no docentes de la UNL, y entonces con el trabajo de Pepe y la decisión, por supuesto, y los saberes de Alejandra y de Fabiana, pudimos encauzar el proyecto, tuvimos muchas reuniones presenciales, ¿no? A partir de febrero de este año y después unas cuantas reuniones virtuales y finalmente se presentó el proyecto para el Día del Estudiante, ¿no? Entonces ahí las colectivas, eso lo podrán contar con más detalle Fabiana y Alejandra, que son las referentas que vuelvo a decir, han iniciado este trabajo del proyecto y de pensar y de transmitir la experiencia y de poner esos saberes en función de ese proyecto, ¿no? Es decir, que el proyecto del cupo laboral trans se pueda presentar en la UNL y pueda ser parte de ese proceso de reparación histórica sobre las comunidades travesti, trans. Y finalmente se incorporaron también las colectivas de no binarias, ¿no? De personas no binarias y eso también dio al proyecto un grado de inclusión, digamos, fundamental, que no en todos los lugares eso se había conseguido, ¿no? Entonces también ahí las compañeras tuvieron el acto de generosidad de incorporar estas nuevas colectivas que se están, como ustedes saben, se están organizando ahora y ser en cierta medida amparadas por la larga lucha que vienen haciendo las compañeras travesti, trans y que vienen con conquistas importantes, ¿no? Esto que contaba Alejandra sobre el reconocimiento de la identidad dentro de la UNL, las colectivas o las personas no binarias todavía no tienen ese reconocimiento, ¿no? Y entonces eso, las compañeras tienen ahí un proceso de legar esa lucha, ¿no? Así que cuando surgió esta idea de Guillermo que había tenido la conversación con Paula, a quien estimamos muchísimo por su trabajo y su compromiso y también su historia de militancia y su producción de saberes, venía casi como a... quedaba como algo redondito, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, esta es la oportunidad y además estamos, como decíamos con Alejandra y con Fabiana, necesitamos dar como un impulso para que el proyecto que ya fue presentado se discuta y se apruebe dentro de la UNL, ¿no? Porque parece que está ahí dormido el proyecto y necesitamos que ese proyecto sea reactivo. Después también Pepe hizo una intervención en el momento en que la UNL tomó el proyecto, lo recibió, que en ese caso los gremios de la UNL fuimos invisibilizados. La conducción de la UNL no nombró a los gremios, ¿no? En términos generales lo que nosotros necesitamos es que el proyecto salga y como dices, una vez que salga el proyecto, todos se disputarán el sentido de que ese proyecto esté ahí. Nosotros lo que tenemos el interés de los gremios es que el proyecto salga y que quede claro que los gremios, no docentes y docentes, apoyamos el proyecto, ¿no? Porque en otros lugares los gremios habían sido vistos también como organizaciones que podían poner palos en la rueda. Acá nos hemos sumado al trabajo desde el primer día y la gestión está demorando el proyecto. Así que ese creo que es el contexto en el que nosotros como gremio incorporamos esta nueva actividad con el interés de movilizar, de que el testimonio de las compañeras se conozca y que se pueda poner en perspectiva la urgencia del cupo laboral trans dentro de la universidad litoral y dentro de las universidades en general. Bueno, Oscar ha dado un claro panorama o antecedentes de cuánto le importa a Dul este tema, con qué fuerza se empuja, con un compromiso muy especial de nuestro secretario general de Oscar Vallejos. Por mi parte también saludo a todas las compañeras, los compañeros que se encuentran presentes en nombre de Tramas Derecho en Movimiento, que es nuestra organización de abogados y estudiantes de derecho, realizamos una acción política colectiva con las colectivas que accionan contra situaciones de opresión, ¿no? Y desde ya, que dentro de la lucha contra el patriarcado y el heteropatriarcado, la lucha de las disidencias sexuales es fundamental. Y esta reflexión acerca de lo jurídico, siéndole disputado a los sectores dominantes lo que reproduce la desigualdad, a partir de la organización de quienes son los subalternizados, ¿no? Tenemos una buena cantidad de estudiantes de derecho presentes porque ha adherido nuestra cátedra de filosofía del derecho a la actividad, y entonces para nosotros es muy importante escuchar las voces de las compañeras, las voces de nuestra compañera Paula, que es también una maestra para nosotros en la investigación socio-jurídica, y también consideramos muy relevante, en esta lucha de las colectivas, la adhesión de un espacio de derechos humanos, como es el espacio de verdad y justicia por Silvia Azuco, de Rafaela. Y entonces, para continuar con este momento inicial, le pedimos a Marina Estefani, a María Costa, si pueden hacer presente esta adhesión del espacio de verdad y justicia por Silvia Azuco, de Rafaela. Hola, buenas tardes a todes. Solamente voy a dejar un saludo para darle la palabra a mi compañera, que viene trabajando en el tema de disidencias mucho más comprometida y asiduamente. Y bueno, dejar sentada la postura de este espacio que si bien se conforma el asesinato de Silvia Azuco, en el marco de incluso hoy estamos citando el décimo año de esa muerte, dejar sentada que para nosotros la lucha por la memoria y por los derechos humanos no puede ser pensada solamente desde el pasado, por eso abrazamos y acompañamos los reclamos de los compañeros trans y de todas las disidencias. Si no, parecía muy importante estar presentes hoy, sobre todo en un ámbito como es el académico, que siempre es muy inhóspito, no solo para las diversidades de género, sino también para las diversidades de clase social. Y bueno, es muy difícil acceder, entonces queríamos estar presentes en ese sentido y acompañar la actividad. Muy fuerte, pinta hermoso, lamentablemente por trabajo, no voy a poder acompañarles, pero las dejo en compañía muy grata de María. Buenas tardes a todos, no quiero ser tan larga, simplemente una breve presentación. Yo soy la referente del Frente de Mujeres y Diversidad, del Movimiento Evita de acá de Rafaela. Desde ese lugar, digamos, también participo en el Espacio Verdad y Justicia. Se te silenció el micrófono, María. María, estás muteada. Bien, perdón, bueno. No sé, quería ser rápida y demoraba más. No, simplemente decir que acá en Rafaela, digo, por las características de la ciudad, bueno, es un contexto hostil para la lucha, somos minoría, pero en todo sentido, ¿no? Digo, minoría, desde donde nos pensemos, somos minoría. Yo agradezco, digamos, la invitación para participar. También, como dijo Marina, apoyando todo lo que ella dijo, en relación a cómo nosotras, nosotres, pensamos la inclusión, digamos, la no discriminación de las identidades trans, travestis, y las disidencias sexuales en general, pero en particular, y a partir de lo que dijo Alejandra, por ejemplo, yo soy docente en el Instituto de Profesorado de acá de Rafaela, también, digamos, ahora, mediante el movimiento Evita, estamos articulando con la UNRAF, o tenemos intención de articular, vamos a ver qué resulta, y también, digamos, acá en Rafaela hay organizaciones que se dedican exclusivamente al trabajo con las disidencias sexuales, como, por ejemplo, es Entre Pieles, que es una organización bastante nuevita, pero con quien también vamos a articular para presentar una ordenanza, digamos, por el grupo laboral trans. Así que, bueno, no quiero extenderme mucho más, agradezco el espacio, y agradezco poder escuchar a las compañeras, a todas las compañeras, en realidad, y a los compañeros también. Gracias. Gracias, Marina, gracias, María. Oscar, si querés presentar a las compañeras, entonces, a Fabiana, Alejandra, no sé cómo va a ser el orden. No, no acordamos quién quiere empezar, si Alejandra o Fabiana, ¿quién quiere arrancar? ¿Querés que arranque más o menos contando la reunión, y después, bueno, Fabiana, que me vayas haciendo, así si no me olvido algo, y más o menos contar de qué habla nuestro proyecto, que es el que presentamos, y que redactamos con los compañeros de las dos gremiales, para que más o menos el resto se vaya enterando, y así también van trabajando, hacia el interior de sus organizaciones, hacia el pedido para la universidad, así como Oscar lo planteó al comienzo de la reunión, sí lo vemos un poco parado, sí lo vemos como que la universidad no está diciendo nada, y arrancando de lo que yo arranqué en la primera parte, nosotros nos pudimos reunir, no con el decano, no con Mamadela, pero sí se lo reclamé en una capacitación que estoy haciendo de infancias trans, con el programa de Onucida de Nación, y otros programas que vienen trabajando a nivel nacional, que él estuvo presente, porque ellos firmaron el convenio para poder hacer esa capacitación de las infancias trans, que son cuatro encuentros con gobiernos locales, y justo estaba Mamadela, y se lo reclamé adelante de toda la gente que estaba, como soy yo, así agarrida, porque no nos recibió él, nos recibió su secretario, que es el que le sigue a Mamadela, nos escucharon bien, con Adriana estaba el secretario, estaba Adriana Chuchimolina, estaba Leo por el programa de género, estaba la jefa de la Secretaría de Extensión, y no me acuerdo quién más estaba, y después estábamos, bueno, todas las compañeras trans. Primero, que más allá del reconocimiento en el 2011 de la identidad, nosotras, toda la comunidad, tanto trans como personas no binarias, tenemos una invisibilización total y absoluta dentro de la academia, dentro de la universidad, y eso también hay que decirlo. Este proyecto que nosotros presentamos, lo vemos como un proyecto de avanzada, porque es el único que en Santa Fe, y en toda la Argentina, incorpora a las personas no binarias, porque los otros proyectos que se han presentado, tanto en Rosario, como en La Plata, como en Buenos Aires, no incorporan a las personas trans, nosotros sí las tomamos el guante, sí recopilamos el reconocer a las otredades, a las otras comunidades, porque nos parecía fundamental, porque si encima, que estudian dentro de la academia, ya son invisibilizados, y que nosotros, la comunidad travesti trans, también invisibilicemos a nuestros compañeros, nos parecía fundamental que aparezcan en la redacción, por lo menos, del proyecto. En cuanto al proyecto, en sus particularidades, y ahí hablaba el compañero, el tema de la filosofía del derecho, vemos que, por eso, muchos de nosotras, hicimos hacer la carrera de abogacía y de derecho, porque creemos que la gratuidad no existe para nadie, y ni siquiera en la facultad, donde hoy la facultad de abogacía, sigue siendo clasista, sí sigue siendo selectiva, sí sigue siendo un montón de cosas, y que invisibiliza a todo lo que es lo pobre, lo marginal, incluso a la propia comunidad travesti trans, incluso a distintos movimientos sociales que están dentro de la universidad, fíjense el Franja Morada, fíjense los gremios que están, y las agrupaciones que están dentro de la universidad, cómo lo viven, cómo lo saben. Incorporamos también en este proyecto de cupo laboral trans, dentro de la UNL, el tema de los saberes de las compañeras trans, porque siempre se nos ha usado como las que hacemos las tesinas, los trabajos prácticos, pero nunca aquellas compañeras trans como las portadoras de los saberes, para poder estar así sea como de ayudante de clase, o lo que fuera, también incorporamos eso, también incorporamos la cuestión del uso por ahí de los programas del PEI, que tiene la universidad, y que nosotras terminamos haciendo el trabajo en territorio, y la capitalización de esos recursos termina siempre en propiedad de la universidad, pero nunca termina en la propiedad y en las voces de las compañeras, que nos parecían fundamentales, digamos que fue lo que se habló prácticamente en la reunión que tuvimos ahí con las compañeras, si bien se contaron experiencias, historias de vida, Fabi contó su experiencia de vida, Yendel contó su experiencia de vida, Dino contó su experiencia de vida, no sé quién más estaba, y yo hice más o menos una síntesis de lo que hablaba el proyecto, en su articulado y en sus articulados, la respuesta fue, sí, está todo bien, y a la fecha no nos hemos podido reunir con ninguno de los decanos, porque hay que pasar ese proyecto por todos los decanos de las distintas facultades, no solamente por la de abogacía, no nos pudimos reunir con las agrupaciones estudiantiles, no nos pudimos hacer Zoom con aquellos que son y que conforman este cuerpo del Consejo Superior de la Universidad, que son alumnados, que fueron votados por elecciones, tampoco nos pudimos reunir, entonces nos preocupa y nos ocupa, porque lamentablemente después, todos, como decíamos con Oscar, se llevan la bandera de que hacemos las cosas para salvar las vidas y la dignidad de las compañeras trans, pero lamentablemente después, a la hora de los hechos, nadie hace nada. Tenemos ordenanzas municipales en Santa Fe, hay 11 ordenanzas municipales, 11 ordenanzas municipales, en todo el territorio santafesino, y más la ley de cupo laboral trans, pero lamentablemente la ley de cupo laboral trans no se cumple en ningún lado. Este año logramos a fuerza de presión, que ahí Fabi, que reconozco y agradezco a Fabi, porque le dio la oportunidad a otra compañera trans que pueda ocupar el lugar de ella, que eso habla de un acto de generosidad por parte de otra compañera trans y otra militante, pero lamentablemente a la hora de determinados derechos siguen habiendo vacíos legales. Que me parece que de eso se trata un poco la reunión, empezar a traccionar con quienes están del otro lado para que nos ayuden a la comunidad trans, que es una comunidad muy pequeña, que no toda la comunidad tuvo la oportunidad, se habló de la cuestión de las becas educativas, se trabajó este año con la universidad para que las inscripciones, por lo menos las inscripciones del año 2021, contemplan las distintas identidades, personas trans, y bueno, Fabio, ayúdame, personas trans, personas no binarias trans, personas no binarias, que aparezcan las otras identidades, porque si no podemos lograr que las otras identidades empiecen a aparecer, la invisibilización va a seguir estando en toda la academia. Entonces empezamos a trabajar, por lo menos eso este año, pero no se habla del cupo, no nos dicen con quiénes nos podemos reunir, o qué podemos hacer. O sea, está en la nada. Yo mandé un mensaje con Chuchi Molina, y Chuchi Molina dijo que iba a contestar hoy, supuestamente, ¿se escucha bien? Sí. Que iba a contestar hoy, cómo se encontraba, en qué instancia se encontraba el proyecto, quedó en contestar hoy, pero bueno, dijo ella, sexuales palabras de ella, dijo, yo no estoy muy metida en el tema, pero dice, voy a preguntar, y si te voy a contestar. O sea, fue algo así como muy, bueno, veo que si te contesto algo, no sé, fue muy como muy desinteresada, no sé, la noté así, ¿no? Y bueno, hasta ahora sigo esperando la respuesta de ella. La mayoría de las compañeras contamos nuestra experiencia dentro de cuando tuvimos la reunión con el secretario, pero claro, nos pareció como muy poco, porque prácticamente, o sea, contar la experiencia, nosotros la experiencia de vida que hemos tenido que contar, la hemos contado, pero pilas de veces, muchísimas veces, y la hemos tenido que estar contando en muchos lugares, ¿no? El por qué no poder acceder a una, por qué no pudimos llegar a acceder a una universidad o a una escuela principalmente. Yo terminé mi secundario a los 35 años. De la primaria prácticamente fue algo terrible, entonces muchas veces tener que pasar muchas veces para contar todas estas cosas simplemente por un cupo laboral tan, está bien, pero no sé. A mí muchas veces, bueno, en términos académicos muchas veces se me complica hablar este tema, yo soy más de barrio, así que muchas veces Esa es forma de expresión y de experiencia la que más fuerza nos da. Sobre eso, permítame una preguntita a Fabián, a Alejandra, que sin la experiencia personal de vida, sino del conocimiento de la colectiva para todas las estudiantes que están presentes, las otras personas que se hicieron presentes, si ustedes pueden contestar a un funcionamiento que pueda haber a nuestro proyecto, si les dicen, ¿por qué un cupo laboral para personas trans si hay muchos grupos con problemas de desocupación? ¿Ustedes pueden decir que hay alguna situación de marginación reforzada para la colectiva trans? Eso yo les pediría una reflexión con la experiencia general, pero no necesariamente lo personal. Claro, mira, yo, por ejemplo, cuando he estado dentro de la universidad, o sea, yo cuando entro a la universidad en el 2016, empiezo, cuando empiezo a transitar a la universidad que me encuentro en el aula, yo entro por una cuestión en concreta que fue cuando me encontré con dificultades en los hospitales con respecto a los tratos a la comunidad trans. Entonces, me empecé a cuestionar eso y a preguntarme eso, ¿de dónde viene todo esto a estas alturas? Y son los profesionales los que nos están tratando mal, porque ni siquiera son las personas que transitan la sociedad, o sea, son los mismos profesionales que se forman en las universidades públicas son las que nos están tratando mal, son las que no entienden nuestras identidades y entonces digo, ¿dónde tenemos que ir para que esto cambie? Y entonces fue donde me dije, bueno, me voy a ir, porque me pasó porque casualmente me encuentro con una trabajadora social que preguntaba en la municipalidad de acá de Santa Fe a una persona si tenía un curso para darle porque ella necesitaba saber cómo tratar con una persona trans. Una trabajadora social que no sepa cómo tratar a una persona trans es algo de sentido común si vos ves con una persona trans con una identidad femenina es porque quiere que te trastes con una identidad femenina o como mínimo pregunta cómo se llama. Entonces, cuando yo entro a la universidad me empiezo a dar cuenta de que dentro de la universidad cuando vos introducís el debate dentro de una aula, profesoras y profesores a lo mejor de mi edad que tienen 50 años o un poquito más, ni siquiera sabían ni conocían de que existió un código contravencional en Santa Fe que condenaba a las personas transexuales a 15 o 30 días de arresto porque cuando yo introducí al debate y que ni siquiera sabían de que había sido derogado en el 2010 porque nosotros fuimos perseguidas y fuimos perseguidas principalmente a las personas pobres porque yo conozco a muchas chicas acá en Santa Fe que fueron de padres que eran policías, que eran abogados, que eran médicos, qué sé yo y nunca las vimos cumplir arresto con nosotras de 30 días como teníamos que cumplir arresto nosotras en la jefatura y a nosotras cuando cumplíamos arresto en la jefatura cumplíamos arresto con presos comunes y los presos comunes con los que nosotras cumplíamos porque según el artículo decían que éramos unos pederastas pervertíamos la moral y la decencia pública de las personas cumplíamos arresto con los violadores en jefatura y entonces las que caíamos presas éramos las pobres las que vivíamos en la villa entonces éramos las perseguidas eran las que iban a buscar a nuestras casas entraban a nuestras casas nos sacaban de los pelos de ahí cuando nosotros salíamos a la calle a comprar un kilo de pan éramos perseguidas por cualquier parte de la policía de todos lados entonces que todas las historias no se sepan o que todo eso no se cuente dentro de una universidad o que una universidad o que un profesor no conozca estas realidades del por qué la comunidad trans a estas alturas todavía no ha podido llegar a las universidades a mí me parece vergonzoso sinceramente porque muchas veces se preguntan por qué la comunidad trans no haya por qué un cupo laboral trans que por qué siguen peleando por esto por qué como ahora tuve que escuchar de un concejal de Laguna Paiva que una compañera me dice que el concejal le dice que por qué no se pinta y se arregla un poquito más para salir a la calle a buscar trabajo y que está esperando que un trabajo un cupo laboral trans ¿no? entonces pasa esto de que todavía las personas dentro de la universidad no tienen el contacto con personas transexuales no las conocen como amigas no las conocen como alumnas no las conocen como compañeras de cursado no las conocen como compañeras de trabajo entonces claro cuando se encuentran con una persona transexual en un establecimiento público donde están trabajando un médico donde está trabajando un trabajador social un psicólogo y todo ni siquiera saben cómo tratarte entonces pasa tanto por ahí el tema de los cupos laboral trans de poder visibilizar nuestras identidades dentro de la comunidad dentro de las universidades y todos los lugares de trabajo para poder empezar a cambiar estas realidades poder ser parte de una sociedad poder reparar todo esto porque tenemos compañeras que todavía se nos siguen muriendo con 35 e incluso menos ha bajado la calidad de vida de las personas la mayoría de las compañeras que se nos están muriendo ahora son de 25 y 30 años de edad y se nos están muriendo en la prostitución eso Fabiana si podés explicar por qué esa mortandad tan joven y por lo general la mayoría de las compañeras trans todas están atravesadas por la misma situación todas ejercen la prostitución y las que están ejerciendo la prostitución en las calles tienen que pasar muchas veces porque las realidades de la prostitución en la calle no es simplemente que una persona está parada ahí cobrándole un precio a un cliente y que esto la persona trans que está parada en una esquina tiene que estar cuidándose no solo del cliente sino de los ladrones de las enfermedades la lucha que tenés con el cliente para poder ponerle un preservativo una persona que se encuentra en situación precaria y que necesita el dinero que un cliente te diga bueno te doy un poco más pero lo hacemos sin preservativo se tiene que arreglar su vida por enfermedades el alcohol las drogas son muchísimas cosas que conforman ese trabajo sexual en la calle que tardó temprano esa compañera la termina llevando a la muerte a muy temprana edad porque son muchas cosas hasta el frío yo soy una superviviente y creo que soy una de las pocas que ha podido superar la expectativa de vida porque yo misma sé hasta ahora porque creo que soy una privilegiada por estar viviendo hasta los 50 años porque he tenido que ejercer la prostitución toda mi vida hasta el día de hoy no he conocido un trabajo formal en toda mi vida y he tenido que pasar frío he tenido que pasar cárcel la comisaría La Octava fue una de las peores existentes acá en Santa Fe yo hasta ahora no sé ni cómo he sobrevivido a los violadores en la jepatura cómo he sobrevivido a caminar arrodillada dentro de un calabozo en la comisaría La Cuarta no sé cómo he sobrevivido todavía de los fríos que nos hacía agarrar la comisaría La Octava cuando nos metía ahí desnuda y nos echaba agua no sé cómo he sobrevivido a las violaciones cuando era menor porque cuando era menor la comisaría primera nos llevaba y nos metía ahí para violarnos y después nos soltaban y ni siquiera nos hacían un acta porque como éramos menores ni siquiera nos hacían un acta nadie sabía de que nos llevaban y nos tenían encerrados ahí tenían el centro clandestino de la violación atrás de la terminal de colectivo donde llevaban a todas las personas mariquitas como les decíamos nosotras que las llevaban a tener sexo del otro lado de la terminal de colectivo que eran esos jalpones abandonados creo que eran del ferrocarril no sé qué cosa y claro con ese abuso de poder que tenían que ellos te decían te llevamos presa si no haces esto si no haces lo otro abusaban siempre de las personas y hasta ahora se siguen preguntando todavía por qué las personas trans no tenemos trabajo por qué las personas trans no llegamos por qué las personas trans somos ignorantes por qué las personas trans no tenemos trabajo y no lo tenemos porque pasamos todas estas mierdas todo este tiempo yo con 50 años todavía sigo recordando cada una de las cosas que nos hicieron vivir por ahora lo dejo ahí porque no puedo seguir gracias Fabi ¿Ale? no digamos lo que lo dijo claramente Fabi que eran las cosas que pasaban más algunas otras hemos tenido que vivir o corromper en donde era la morgue en la policía algunas las encerraban también con muertos y con cosas así y donde había sangre había de todo y a mí me tocó pasar encerrada también pero con en la parte del amor lo que ellos le llamaban la morgue digamos y nos encerraban ahí o sea y no les importaba absolutamente nada gracias a Dios los vagos que estaban detenidos estaban separados de nosotros pero sí se masturbaban sí hacían cosas del otro lado fue terrible fue épocas donde una no quisiera volver a recordar ni nada por el estilo chicos tenían la moralidad pública que era una policía exclusiva para perseguir a la comunidad trans tenía en la jefatura carpetas nuestras de nuestros cuerpos ellos nos desnudaban para sacarnos fotos de las cicatrices que teníamos en la pierna o en el brazo los lunares los tatuajes y teníamos carpetas enteras de cada una de las compañeras con dirección y lugares para nosotros la democracia nunca existió después de la dictadura la policía siguió con nosotras y nos siguieron persiguiendo todos esos perros como yo estoy escribiendo ahora algo que se llama el nombre no se los voy a revelar pero todos esos perros que se formaron en dictadura todas esas prácticas que aprendieron en dictadura como no ya no las podían poner en práctica con las personas comunes empezaron a ponerla en práctica con nosotras con la comunidad trans que perseguían ellos porque todo eso que aprendieron a mí me tocó una vez vivir una situación ahí en jefatura por una persona que supuestamente había robado en la ruta y que era una persona trans que una persona había visto que era una persona trans y nos llevaron nos iban a buscar en nuestras casas a cada una de las personas trans que ellos tenían identificadas la iban la buscaban a la casa la sacaban de la casa a mí cuando yo llegué a jefatura tenían una de las compañeras nuestra atada de las dos manos con una bolsa en la cabeza y la tenían atada desnuda a otra la que estaba al lado la tenían sentada atada así de los brazos para atrás con una bolsa en la cabeza al lado de un tanque de agua y empezaron ahí a mostrarme las carpetas de nuestro copo decime decime quién es la que robó ahí decime quién es porque es una rubia porque era así y yo seguí a mí como 10 carpetas de las personas que supuestamente la rubia que ellos buscaban que no sé quién era pero la tortura se las comieron las compañeras yo no llegué porque después apareció la rubia y no era una tran era una mina y terminamos todas las transexuales torturadas y perseguidas por una persona que supuestamente era una transexual Carla que ya no está con nosotros bueno fue una de las pioneras que vendía flores a Carla una vez la madre la había mandado a comprar para la fiesta y la llevaron de adentro del supermercado y terminó pasando el 24 y Navidad que para todo el mundo es una fiesta como cualquier otra para nosotras la terminó pasando en la cárcel en el calabozo y hay historias de compañeras que lamentablemente nosotras no vamos a poder contar porque ya no están más entre nosotras y como dijo Fabio hoy al principio cada vez la mortalidad de nuestras compañeras baja este año perdimos dos compañeras que tenían apenas Fernanda tenía 27 y la prima Micaela Burnicet tenía apenas 30 años o sea cada vez el índice baja más pero también cada vez las políticas públicas son más escasas para nuestro propio colectivo y eso también no es echar en cara a un partido a esto a lo otro es decir la realidad nosotros hoy en Santa Fe como única política pública tenemos lo que es el potencial de nación y para de contar no tenemos becas educativas no tenemos apoyo económico solamente les dan como si fuera de migajas bolsones de mercadería que al principio de la pandemia fueron dos y hoy es uno por mes entonces eso no es una política pública real ¿cómo vas a salvar a una comunidad con esa política cuando en realidad no se están poniendo en práctica ningún cupo? como le dijo ahí lo expresó Fabi del tema de Laguna Paiva o sea no quieren aplicar los intendentes tampoco el cupo entonces vos decís ¿con qué tenemos que luchar y con qué tenemos que lidiar? si lamentablemente del resto que es lo que hablamos todas las compañeras no podemos generar la empatía social o sea no podemos cambiar socialmente la cultura dentro de la sociedad y esta cultura muchas de nosotras nos vamos a morir y habremos plantado solamente las semillas del árbol pero ese árbol para crecer para un montón de cosas les va a llevar otros 40 otros 50 años como le llevó a Loana como le llevó a Marlene como le llevó a Susi y yo como le llevó a tantas compañeras pero lo que plantea Fabiana me parece que es lo que estamos buscando todas es empezar a poder escribir nuestra propia historia la historia santafesina la cuestión del federalismo reconocemos a las grandes activistas nacionales pero debemos empezar a escribir nuestra propia historia santafesina porque así como Fabi lo planteó al principio lamentablemente si hay trabajos de tesinas nuestro pero lamentablemente si ustedes tienen que que buscar de la historia de las trabas en Santa Fe vos vas a la facultad y no hay nada no tenés nada o sea nadie cambió la historia y nosotros hemos cambiado Santa Fe es pionera en Argentina en todo sentido de las tesinas por ejemplo yo he hecho como 8 tesinas más o menos que me me pidieron las compañeras de la universidad para hacer tesinas y de las 8 tesinas yo nunca recibí ninguna de las tesinas las pedí siempre que me las pasase porque las quería leer para ver y nunca me las pasaron entonces la última vez me la pasó uno de los chicos porque justo en una reunión por Zoom también le dije que no me había pasado su tesina y entonces no me la pasó nunca o sea siempre fuimos como eso como nunca fuimos parte de eso sino que siempre fuimos como el conejito de todo esto y pasa por ahí el tema de la mayoría de la comunidad no ha llegado a una escuela o a una universidad porque no ha negado el derecho de llegar yo tuve que hacer el secundario a los 35 años y claro y toda mi vida yo dije siempre quise ser me acuerdo que quería ser paleontóloga y tenía como dos tenía que luchar como contra dos cosas con una familia que venía de clase muy baja ignorante donde mi mamá decía que la universidad que no era para los pobres sino que era para los ricos y por el otro lado tenía la persecución policial todo el tiempo o sea que no podía salir si quería hacer el secundario nocturno no podía porque iba presa si quería decirle a mi madre que me acompañe y me decía ¿a qué vas a ir ahí? porque si eso no es para vos entonces siempre se estaban guardando la vida en todo todo el tiempo y claro ahora a esta edad yo me encuentro con personas de mi misma edad que yo muchas veces miro a veces en los facebook y digo no sé quién creo que Oscar Vallejo me mandó el otro día el currículum de una de una chica y yo le digo pero qué currículum y yo puta porque porque es así y yo lo único que he podido hacer en mi vida ha sido puta y después digo miro los currículum de las personas digo qué envidia sana ojalá yo hubiese podido tener esos currículum de poder haber sido no sé trabajadora social abogada paleontóloga y haber hecho todo lo que me hubiese gustado y ahora yo cada vez que me encuentro siempre que me encuentro con una persona a veces me quedo pensando y mirando a mis profesores muchas veces cuando estaba en la universidad me quedaba mirándolo pensando y decía que si hubiese tenido una vida como ellos y no hubiese tenido que estar presa a lo mejor hubiese estado dando clases frente a un frente a los alumnos de algo de paleontóloga porque era lo que siempre me apasionaba me gustaba mucho pero no me tocó ser trans y me tocó ser puta lo otro también Fabi que por ahí quizá que hay alumnos y hay docentes y hay digamos compañeros siempre se nos cuestionó a nosotros a las compañeras trans la academia siempre cuando íbamos a una reunión siempre primero nos decían ah no pero ustedes no pueden opinar porque ustedes no tienen el lenguaje o no tienen la cultura de la academia y eso son grados de inferioridad cuando vos decís así a alguien vos lo estás poniendo en un lugar de desigualdad y de falta digamos de cuestionamiento entonces la persona no puede digamos dialogar no hay un diálogo fluido entonces nuestra palabra no vale no tiene sentido ¿por qué? porque no viene de la fundamentación de la academia y eso también en muchas reuniones con distintos funcionarios políticos siempre se nos ha cuestionado entonces creo que como dijo Fabi es una comunidad que no ha tenido oportunidades y a veces a los 50 años que te llegue la oportunidad estás más para comprarte un cajón que para comprarte el arpa digamos entonces lamentablemente incluso hasta yo que entré al estado con 40 años yo tengo que trabajar hasta los 75 para poder tener los ingresos y los aportes jubilatorios para una jubilación y a los 75 yo voy a tener que estar pensando si es que llego viva estar pensando a dónde y a qué morgue voy a pagar mi cepelio mi entierro y todo porque no voy a poder disfrutar ni siquiera de una vejez digna o de una jubilación digna y eso no chiquilla pero también tenés la silicona en el cuerpo mi vida tenemos la silicona en el cuerpo en la cual nosotras no hemos inyectado silicona yo estaba acostada en una cama comiendo una milanesa bueno en una cama en una mesa mientras que otra compañera me llenaba de silicona entonces pero todo eso tiene que ver con la exclusión del sistema de salud también porque cuando nosotros íbamos yo recuerdo cuando iba acá al hospital de Turraspe que era chica a pedir información sobre el tema de tratamiento hormonal y esas cosas me echaban de la puerta me echaban directamente no te atendían era algo luego después con el tiempo yo me fui cuando fui creciendo me fui a Buenos Aires después de irme a Buenos Aires me fui a Europa y todo pero nosotras nosotras formamos como una siempre digo que formamos como una mini cultura paralela a la cultura argentina nosotras teníamos nuestro propio nuestro propio lenguaje nosotras teníamos nuestra propia medicina nosotras teníamos como nuestras propias reglas siempre nos manejábamos así cuando teníamos que teníamos algún problema de salud mirá ponete esto echaste esto ponete esto y qué sé yo cuando tomaste esta hormona tomaste esta otra y querés tener cuerpo tenés esta buena constate acá que yo te pongo esto te pongo el otro y nos arriesgábamos a mí me pasó personalmente en el momento que a mí me dijeron para poner mi silicona mi pensamiento fue así directamente dije mira me pongo la silicona si vivo si muero me da igual yo mi cuerpo lo voy a tener como sea como dé lugar y hoy hoy lo pienso hoy a esta edad lo pienso digo pero qué locura qué tarada en ese momento de no no haber podido reaccionar en ese momento o sea tener esa mentalidad tan fría de acostarme en una cama que alguien me llene de silicona el cuerpo pudiendo morir al momento que no sé ni siquiera lo califico como coraje lo califico como ignorante tenía una ignorancia tal que hasta el punto de creer que todo lo que me pasaba bueno creo que me lo hicieron creer de que todo lo que me pasaba como persona trans y toda la persecución la culpa era mía porque yo había elegido ser trans y estaba yendo contra las leyes y contra el código de falta me habían hecho creer todo eso entonces claro imagínate que ponerte un poco de silicona para mí era ser o morir y bueno yo que trabajo y yo que trabajo en el sistema de salud actualmente el 90% de las compañeras que han fallecido este último tiempo la mayor cantidad de compañeras ha fallecido por insuficiencias renales o por la colocación de celestone crono 12 que le ha ido parando el corazón de a poco porque de tanta silicona que tienen puesta en el cuerpo para poder bajar la fiebre que levanta la silicona industrial o la silicona líquida la única manera es con el celestone crono 12 que a largo plazo te termina matando porque termina matando todo lo que es la vía pulmonar y respiratoria digamos y es grande y la gran cantidad de compañeras que ha fallecido este último tiempo ha fallecido por todas esas cuestiones digamos pero no sé qué más creo que le hemos hecho un panorama muy bien como más o menos 30 años 40 años de nuestra vida digo claro no este ha sido absolutamente claro y central todo lo que señalaron para mostrar la cantidad de opresiones y exclusiones que se acumulan y que por los cuales se hace necesario un instrumento muy distinto para las personas que por el contrario detentan los privilegios de nuestra sociedad por ahora compañeras esperamos que puedan sumar más en el intercambio para quienes están asistiendo a la actividad les comentamos que pudimos aprender de la participación de Alejandra Ilonisi ella es miembro de Miser Santa Fe estudiante de abogacía integrante de la colectiva que elaboró el proyecto de cupo laboral trans para la universidad nacional de litoral y Fabiana González de Evita Diversidad estudiante del instituto 12 Gastón Gori ex estudiante de trabajo social y también integrante de esa colectiva que elaboró el proyecto de cupo laboral trans y está también entonces con nosotros con nosotros Paula Viturro ella es abogada investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires desde 2005 hasta 2012 coordinó el área de tecnología de género del centro cultural Ricardo Rojas en la Universidad de Buenos Aires en el marco de esa área desarrolló el TEGE un proyecto de capacitación en técnicas periodísticas a las personas travestis transexuales y transgénero el mismo fue declarado interés cultural y social por la legislatura portenia de la ciudad autónoma de Buenos Aires y galardonado con el premio Lola Mora en categoría prensa alternativa por la dirección general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires también si me permiten dentro de la actividad de Paula y que para aquellas que son estudiantes de filosofía del derecho les decimos vamos a tener el privilegio de compartir con una compañera las de producción más interesante en la filosofía del derecho contemporáneo de nuestro país decíamos que Paula también trabajó con Luana Berkins en la estrategia legal de la causa elite y junto a Marín Guayar desarrolló proyectos entonces como el que recién comentábamos el TEGE y reconocer reparado Paula entonces si podemos contar con tu participación hola buenas tardes se escucha bien se escucha bueno bueno muchísimas gracias por la invitación a a DUL a TRAMAS y bueno y al espacio verdad y justicia por Silvia SUPO estoy muy agradecida de esta invitación a mí siempre es un placer compartir bueno ya he compartido varios espacios con los compañeros de de trama así que bueno les agradezco mucho confiar en mí hoy y sobre todo quería saludar a las compañeras a Victoria y a Fabiana un gusto compartir con ustedes este panel siento que no no sé si tengo mucho para agregar es bastante difícil poder continuar después de escuchar relatos como los de la compañera yo he conocido innumerables relatos con con características lamentablemente similares por por mi trabajo mi militancia en la LIT que es la sesión de lucha por la identidad travesti transexual así que podría me gustaría dar un un pantallazo en el sentido contrario ¿no? como alguien integrante de la academia y y en atención a lo que señalaban las compañeras me gustaría dar mi testimonio como en qué cambió mi vida como como académica como abogada el haber empezado el haber conocido sobre todo a Loana con quien fuimos íntimas íntimas amigas supongo voy a dar una una dimensión de de nuestra de nuestra amistad supongo que conocen el legado a la militancia que dejó de Loana bueno me lo dictó a mí así que bueno para mí es muy emocionante todas estas instancias y bueno y un desafío y un honor por eso compartir con las con las compañeras y quería dar testimonio de eso quería dar testimonio de cuál es el valor que puede tener para para la academia contar con las voces de las compañeras que hoy están siendo negadas ¿sí? no 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 voy a relatar la vida de las compañeras porque las compañeras tienen voz propia y acaban de relatar yo lo sumo lo único que puedo decir es que puedo dar fe que he escuchado historias del mismo tenor en el en el marco de la ciudad de Buenos Aires y de lo que son el primer el segundo y el tercer cordón del conurbano que es donde donde yo vivo y de las y en este sentido lamentablemente podemos encontrar continuidad en estas historias con tanto dolor horror violencia institucional y así que bueno me gustaría eso ¿no? plantear qué valor tiene para para la academia proyectos como el que generaron las compañeras porque la academia debería aprobar este proyecto e incorporar a las compañeras de una manera inclusiva comprometida a la labor universitaria ¿sí? porque hasta ahora siempre cuando a mí me parece que voy a hablar por la academia y voy a hablar por el activismo porque yo formo parte del activismo feminista y también bueno dentro de la academia formo parte de de un grupo de trabajo dentro de la filosofía del derecho como es la filosofía crítica que se piensa en sí misma como un espacio progresista y que esto por lo menos para mí fue puesto en jaque cuando empecé a cuando conocí a Loana y otras compañeras después a Diana a Marlene bueno un montón de compañeras las nombro de ellas porque son las conocidas como dijeron recién Victoria y Fabiana pero hay muchas muchas compañeras Norma Aguilar de por ejemplo una compañera mayor que puede dar cuenta de de periodos en los que a lo mejor no tenemos tanto registro o inclusive Malva que ha participado del proyecto El Teje una compañera travesti que ha vivido hasta los 90 años no tenemos tantos relatos de de adultas mayores entonces sus relatos son especialmente importantes entonces quería dar cuenta de eso quería dar cuenta de de lo importante que tienen que son estos proyectos para la universidad pública y como les decía porque aún desde el activismo y desde sectores que se consideran progresistas y aliades en general el relato que se hace es este relato de por qué esto sería bueno para las compañeras o los compañeros porque bueno por eso que han señalado las chicas que tienen esta dimensión de la población no binaria que celebro también esa inclusión que es cierto no está en otros proyectos no están en los que hay acá en en ciudad y me parece que esa a veces es una forma de planteo un poco con descendiente que existe desde el activismo porque no da cuenta de las carencias de los espacios institucionales que transitamos a pesar de que los criticamos en muchos aspectos pero no damos cuenta de las falencias de estos espacios en términos de democracia y la pérdida de riqueza al negar esos saberes ¿no? porque las compañeras lo que van a venir a poner en tensión es una idea de saber academicista restringida a una forma meritocrática de manejo del saber porque nuestras universidades aún cuando las pensamos desde sectores progresistas siguen siendo lugares hegemónicos meritocráticos y que no dan cuenta de tanta diversidad digamos que existan algunas personas críticas o más críticas que el establishment no no alcanza para decir que nuestros espacios que transitamos son inclusivos y me parece que tendríamos que poner en eso ¿no? sobre todo en tensión nuestros compromisos entre nuestros relatos respecto de nuestras militancias y cómo esto se refleja en la realidad cuando yo conocí a Loana Berkis para un ejemplo yo ya era investigadora formada en la de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires había tenido la oportunidad de de cursar una maestría de CINA y aprobar la maestría de calificación había cursado un doctorado en fin había tenido la mayoría de las experiencias que se supone que puede tener alguien a quien le va bien en la academia a pesar de eso de haberme formado en un grupo crítico que es minoritario dentro de la facultad de Derecho además yo siempre hice feminismo con lo cual aún dentro de este espacio crítico que es un espacio crítico de izquierda las ideas del feminismo por los años 90 bueno no eran tampoco muy respetadas así que era un contexto bastante estil pero a pesar de eso bueno me ha ido bien tenía cierto relato acerca del mundo creía saber lo que estaba bien y lo que estaba mal en términos de Derecho de un ideal democrático ligado a eso a trayectorias de izquierda de gente que había resistido mucho en la universidad de hecho habían sido todos el grupo al que yo me formé había sido expulsado de la universidad durante la dictadura algunos habían desaparecido otros habían estado viviendo en el exilio y demás y bueno y un día me contacta a Loana yo no la conocía y me dice bueno me hablaron de vos porque yo tengo una causa judicial y la verdad que hablo con un montón de abogadas abogados y no la verdad que no me entienden no entienden lo que yo quiero plantear y bueno me dijeron que charla con vos que a lo mejor vos me podés dar una mano y demás y bueno y así empezó nuestra relación y bueno nuestra primera misión conjunta que fue esta causa que llegó a la Corte Suprema y que siempre cuento este ejemplo porque también se suelen contar estas historias como historias de éxito uy llegaron a la Corte yo no podía firmar porque tengo vendida la matrícula por mi trabajo y en realidad fue una carrera de obstáculos llegar a la Corte tuvimos que que apelar a todo un montón de personas a ver si lográbamos que alguien nos firmara los escritos en fin teníamos un montón de de dificultades y ahí yo pude ver de primera mano esto señalaban las compañeras ¿no? cuando salió la sentencia llamaban de todos lados uy bueno va a haber la sentencia al ir ¿cuál fue la estrategia legal? si teníamos una idea que era la idea de Loana esta idea que nadie lograba entender y no porque ella tuviera ideas descabelladas sino porque no había personas formadas como para entender esto que ella estaba diciendo que iba mucho más allá de ganar una 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 sentencia en la corte y tener una una personería jurídica ella quería debatir los términos en los cuales la dejaban hablar o no en el en el espacio en el espacio público y a partir de ahí sí empezaron esto que señalaban las compañeras y ahí empecé a ver yo también todos los privilegios que no vemos quienes no transitamos esas situaciones era de repente todo el mundo tenía algo para decir quería decir algo quería escribir un artículo quería y bueno pero eso no no cambiaba la situación de las compañeras era una forma de extractivismo académico ¿no? después años después hicimos este proyecto el TS en el Centro Cultural Rojas el Centro Cultural Rojas es un un centro cultural de la Universidad de Buenos Aires por lo tanto es un espacio académico de extensión cultural pero universitario y ahí pasó medio lo mismo y en dos sentidos ¿no? por un lado la institución cuando vio que el proyecto empezó a caminar y era el fetiche nos llamaban de todos los diarios hasta hemos tenido invitaciones del exterior y todo un proyecto por el que no habían invertido mucho dinero se había convertido en el proyecto estrella habían descubierto algo ahí y también nuevamente esto que señalan las compañeras infinidad de tesis y de de gente que tenía algo para decir y hacer tesis nuevamente ese extractivismo que no daba cuenta de la situación en la que vivían las compañeras inclusive estas que 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 formaban parte del del liderazgo en el activismo ¿no? la vida cotidiana de Loana de Marlene de Diana no estaba asegurada su sustento diario no estaba asegurada por todas estas estas situaciones que parecían de tanto brillo y pero que no que que no les aseguraban una una manutención y y bueno y ahí pude pude experimentar eso ¿no? todas esas instancias en las cuales se produce un gran aporte yo tengo varios escritos que escribí simplemente anotando los apuntes de yo le le puse son apuntes personales y que los empecé a escribir por una pregunta que una vez me hizo Guille cuando yo había fallecido Loana todo lo que yo aprendí de justicia social escuchando la Loana que desmontaba todas esas seguridades que que a veces tenemos quienes activamos desde la izquierda o desde los campos populares pero sin tener en cuenta esta realidad ¿no? y y bueno esa ese cúmulo ese cúmulo de experiencias para mí fue fue determinante y ahí fue donde vi que que donde más y por eso escribí esas apuntes donde yo aprendí de lo que iba a ser mi mi trabajo mi investigación de bien adelante obviando los temas personales ¿no? que fomentaron nuestra amistad y demás tenían que ver con esas con esas charlas sobre todo con Loana que era la que más le interesaba la cuestión del debate jurídico lo mismo que a Diana Marlene tal vez tiene otra otra forma de pensar estas cuestiones entonces bueno me gustaría llamar la atención sobre sobre quienes usamos privilegios ¿no? dentro de la academia y cuál es el compromiso real que a lo mejor deberíamos tener con estas con estas luchas que no que no son las luchas de las compañeras deberían ser las luchas de todos ¿no? que doy por descontado que son de quienes hoy estamos aquí pero poder llevar esta palabra a quienes no no quieren escuchar que esto sea así ir y disputar yo por ejemplo en estas trayectorias que he transitado con mis compañeras he visto he visto distintos argumentos que me parece que tenemos que poder desmontar en principio una idea liberal ¿no? de que uno elige el plan de vida de que bueno de que uno hace de que uno elige y bueno a lo mejor elige de joven y se equivoca y eso es un relato que como decía la compañera a veces la realidad hace que que las compañeras lo lo internalicen y hay algo que no que no se suele tener en cuenta y es que cuando cuando tú cuando sos expulsada de las instituciones de las instituciones la primera institución es la familia sos expulsada de la familia en general sos expulsada de otras instituciones como el colegio y como la educación y eso es lo que ha determinado en Argentina por lo menos lo que hemos relevado en su momento cuando hicimos cumbia copete de lágrimas y la gesta de nombre propio ahí hay un debate ustedes conocerán el debate en torno de la prostitución pero lo cierto es que en el caso en este caso de las compañeras no ahí no hay una discusión entre adultos respecto de si es una actividad elegida o no porque en general es una supervivencia que hay que definir aún en la infancia ¿no? entonces esto determina todo un círculo de de exclusión del cual acaban de de dar cuenta las compañeras entonces me parece que hay un aspecto que tenemos que 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 no perder de vista